¡Hey! Hola, hola, ¿qué tal? Muy gente linda de YouTube, les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Si aún no se han suscrito, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Así, por supuesto, forman parte de esta linda familia de Bobby TV. No cabe duda de que desde hace poco, Sebas Inyatra lanzó su nuevo álbum musical titulado Dharma. Todos los fanáticos estaban muy emocionados ya que tenían tiempo esperando este nuevo disco del cantante colombiano. Debido a esto, Sebas se encuentra realizando un media tour para darle promoción a este su nuevo disco. Hasta hace poco, en una reciente entrevista para Primer Impacto, el cantante fue cuestionado sobre su más reciente reencuentro con su expareja Tilly. Recordemos que esto fue en Argentina para la boda de Ricky Montaner y Steffi Royman, donde se especuló que los ex estaban teniendo una reconciliación y que estuvieron muy juntos durante todo el casamiento. Mientras tanto, a Sebas le preguntaron si regresaría con Tilly. A lo que respondió, ¿Quién sabe qué pasa en la vida? Cada quien está en un proceso personal y yo siempre la voy a querer. Pero sabes, cuando amas a una persona, el sentimiento de amar realmente yo siento que es algo que no se va. Fue la respuesta de Sebas seña atrás, déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. A la verdad es que fue muy bonita la respuesta de Sebas seña atrás, de igual modo dejó bien claro que tiene una linda relación con Tilly. Aunque ahí dejó dicho que no están juntos, pero que quién sabe que la vida da muchas vueltas. Por otro lado, recordemos que en su momento se especuló que Sebas seña atrás escribió Tacones Rojos para Tilly. Y también estuvo hablando de esta canción a lo que respondió. Tacones Rojos, yo le escribí desde un sentimiento muy honesto, muy mío. Como una dedicación realmente a una persona, como transmitiéndole lo importante que puede llegar a ser para mí. Respondió Sebas sobre su canción Tacones Rojos, también perteneciente a este su nuevo álbum musical titulado Dharma. Déjenme sus comentarios, como siempre ahí debajo. Les invito a que se suscriban, también que activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. De mi parte esto ha sido todo por ahora, un abrazo y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.